Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, vertela a tus pies Para poderte demostrar que de más no puedo amarte Y entonces morir de su impuesta y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdidos en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Puedes ser feliz y estoy en vida muriendo y entre el ánimas viviendo El pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia en mi astilla Que tus días fueron tus manos y tu voz Y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar Que sean cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdidos en mi soledad Sombras nada más en el temblor de mi voz Sombras nada más en el temblor de mi voz Sombras nada más entre tu vida y mi amor Sombras nada más entre tu amor y mi amor